Seguimos en el Garage Esto es Cicatrices ¡Gracias por ver! La cabeza, pero no la razón Es trágico un adiós Creamos algo parecido al dolor Sin una explicación Y una vez, otra vez nos dejamos caer Y una vez, otra vez dejamos de caer Y una vez, otra vez nos dejamos caer Y una vez, otra vez nos dejamos caer Hasta que me olvides decirlo Y una vez, otra vez nos dejamos caer Tengo la certeza de que en tu corazón No hay nada al interior Y una vez, otra vez nos dejamos caer 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 Están en los fines destinos Si cierren los brazos de centro No me sienten Están en los fines destinos Si cierren los brazos de centro No me sienten Están en los fines destinos